Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nelly y hoy voy a estar contestando una pregunta que me hacen muchísimo, muchísimo y cada vez que me hacen la contesto obviamente, pero lleva a otras cositas más así que dije, yo voy a hacer un video contestando esta pregunta lo más sencillamente posible para que cuando alguien venga a hacerme esta pregunta yo pueda enviarle este video y darle quizás una contestación mucho más completa que escribir algo rapidito por las redes, como ya vieron en el título del video voy a estar contestando cuál es la diferencia entre un devocional y un estudio personal de la Biblia no, cuando tú haces tu estudio, bueno, para eso yo tengo dos recursos que he creado esto no es, los recursos que yo he creado no es nada nuevo, esto yo no me lo inventé, yo no inventé las ruedas yo lo que hice fue darle mi propio estilo, mis propios pasos que a mí me hicieran sentido y que le hicieran sentido a las personas que me siguen, a mujeres amas de casa, mujeres sencillas mujeres que necesitan y quieren sacar un tiempo para estudiar la palabra del Señor porque muchas veces se les hace difícil porque no tienen una estructura, no saben cómo empezar no saben cómo terminar, no saben si lo están haciendo bien o no eso fue lo que yo hice, no, y para eso son mis recursos, para mujeres y hombres también pero me refiero a las mujeres porque es mi mayor audiencia que no tienen una estructura pero anhelan con todo su corazón estudiar la palabra del Señor y para eso yo hice estos dos recursos, el cuaderno devocional y el método en su palabra y específicamente están hechos uno para el tiempo devocional y uno para el estudio de la palabra del Señor porque eran dos áreas en las que yo fracasaba, fracasaba, no era constante, no sabía cómo hacerlo no tenía idea de dónde empezar y dónde terminar y yo necesitaba una estructura para poder hacerlo y completarlo y sentir que estaba avanzando así que voy a comenzar con el devocional les voy a dar las diferencias mientras voy explicando les voy a ir mostrando mis recursos ojo, tú no tienes que utilizar exactamente estos recursos que yo he creado si tú deseas aportar a este ministerio que Dios ha puesto en mi corazón y deseas aportar a nuestra familia, bien, pero no necesariamente tienes que tener estos dos recursos tú puedes tomar una libreta y hacerlo una libreta y tu biblia y boom, lo haces pero si deseas aportar a nuestro ministerio, si deseas aportar a mi familia muy gustosamente te digo en la descripción de este video va a estar el enlace a mi tienda ahí lo puedes conseguir ok, la diferencia, esto es lo más sencillo que yo puedo explicarlo y pues así es como a mí me hace sentido y quizás a ti también te ha dado sentido de esta manera en el devocional yo tomo una lectura bíblica por ejemplo, de mi lectura de esa mañana o quizás voy al app de la biblia esa mañana y tú sabes que todas las mañanas te envían un nuevo versículo bíblico para tú leerlo y meditar en él yo tomo ese verso para el devocional, tomo un versículo y yo voy a observar ese texto voy a meditar en él voy a buscar qué es lo que está diciendo y voy a ver cómo yo puedo aplicar ese texto de una manera práctica a mi vida eso es esto en el devocional y así es como yo lo explico y así es como nosotros lo hacemos aquí yo busco ese texto en mi caso a mí me gusta añadir siempre un poquito de contexto un poquito de trasfondo no importa si yo me sale un versículo esa mañana en el Bible app yo busco, leo el texto pero me gusta siempre buscar y por eso lo añadimos aquí quién fue el autor y qué género literario es si es una poesía si es una de las cartas si es historia para yo entonces poder aplicar ese texto de una manera correcta a mi vida porque yo no puedo tomar algo como una promesa de la palabra del Señor cuando no es una promesa entonces es bien importante saber si por eso yo quise añadir esas cosas por eso este cuaderno devocional que he creado es tan diferente quizás a otros cuadernos devocionales que tú hayas visto porque vamos un poquito más allá yo observo el texto yo busco el contexto de ese texto y lo leo vamos a decir si busco el Salmo 1 y quiero hacer el verso 1 pues idealmente yo quiero leer todo el Salmo para yo saber de qué el salmista estaba hablando en el Salmo 1 específicamente en el verso 1 entonces cuando yo leo ese Salmo ya yo sé el contexto ya yo sé que él viene hablando ahora yo voy y lo escribo en mis propias palabras lo que yo entendí de ese verso 1 yo no le voy a mostrar esto a nadie yo no le voy a dar una clase a nadie yo no voy a hacer una predicación para nadie esta es mi reflexión mis anotaciones así que tú vas a anotar lo que tú desees anotar y luego tú vas a aplicar ese texto de una manera práctica a tu vida el salmista lo aplicó de una manera a su vida en ese específico momento pero para ti quizás lo puedas aplicar de una manera muy diferente a como él lo aplicó ¿no? y terminas con una oración una oración dándole gracias a Dios por lo que tú has entendido por lo que tú pudiste aplicar a tu vida esa mañana son un devocional es un texto una reflexión de ese texto y una aplicación y oración ya por eso se escriben tantos libros devocionales porque son cositas cortas ¿no? un devocional te puede tomar 15 20 minutos como máximo y lo haces y listo ahora el estudio que para eso es esto es mucho más profundo en el estudio bíblico con este recurso en específico si tú vas también igual que en el devocional tú vas a tomar un verso bíblico uno solo pero por ejemplo yo estoy estudiando el libro de Mateo yo tomé Mateo 1-1 y yo rompí en pedazos Mateo 1-1 cada frase cada línea cada oración porque yo quería saber qué significaba cada una de las cosas que Mateo estaba hablando allí se me hizo más fácil entenderlo porque cuando estamos estudiando buscamos el contexto por ejemplo buscamos quién fue el autor a qué se dedicaba dónde vivía era casado era soltero tenía hijos no tenía hijos buscamos la fecha en que se escribió y cuando sabes la fecha puedes situarlo en cierto periodo de la historia y puedes saber quién estaba gobernando en ese momento de qué manera estaba tratando al pueblo de Dios qué estaba pasando políticamente hablando qué estaba pasando alrededor de ese lugar en específico nos buscamos más información también buscamos el género a quién describió Mateo específicamente y por qué Mateo le escribió de la manera que escribió a su audiencia en el estudio bíblico yo quiero indagar yo quiero profundizar yo quiero volverme una arqueóloga buscando y excavando para yo poder contestar ciertas preguntas que me van a surgir a medida que yo voy haciendo mi estudio otra cosa que hacemos en el estudio bíblico también es buscar diferentes traducciones no me quedo con una sola traducción yo busco diferentes traducciones de ese mismo verso para yo poder ver cómo se ha traducido ese verso y cuáles son las diferentes palabras que han utilizado muchas veces eso nos ayuda a entender el texto mucho más claro por ejemplo tomas una reina valera que es excelente pero es un poquito difícil de entender pero tomas una biblia de las Américas nueva traducción de las Américas que es mucho más fácil mucho más cercano a nuestro cartellano de hoy y se te hace mucho más fácil de entenderlo las traducciones son muy importantes también otra cosa que hacemos es definición de palabras yo tomo ciertas palabras y yo las defino tanto en el idioma español que es mi idioma como en el idioma por ejemplo si es el Nuevo Testamento pues entonces en griego ¿qué significaba esa palabra en griego? para eso hay herramientas y muchas herramientas gratuitas que puedes utilizar o si tienes una concordancia strong también lo puedes buscar ahí porque muchas veces lo que para nosotros significaba algo en el griego tiene dos tres definiciones y no significa lo mismo que significa para nosotros en nuestro propio idioma así que en el estudio buscamos definición de palabras buscamos diferentes traducciones buscamos referencias cruzadas otras citas bíblicas que me expliquen o me den un poquito más de luz a ese texto específicamente que yo estoy estudiando buscamos comentarios bíblicos y para eso también hay una sección aquí que han dicho otros pastores otros hombres a través de la historia de ese texto bíblico en específico que yo estoy utilizando buscamos que el texto nos dice de Dios está hablando de algún atributo de Dios está hablando de algo que Dios está haciendo está hablando de algo que Dios va a hacer está hablando de algo que ya Dios hizo no voy contestando todas esas preguntas para el final entonces aplicar ese texto de una manera correcta a mi vida un estudio como este que este es verso por verso te va a tomar horas no te va a tomar 15-20 minutos como te tomaría un devocional en un estudio tú vas más profundo y más profundo y créeme te van a venir otras preguntas y otras preguntas yo comencé Mateo al momento de yo grabar este video estamos a 14 de enero yo comencé a estudiar el trasfondo del libro de Mateo en enero 1 y no fue hasta enero 10 que yo llegué al capítulo 1 verso 1 de Mateo no porque busqué tanta información todos los días un poco aquí un poco allá fui contestando y a medida que iba viendo me iban surgiendo otras preguntas que yo quería contestar Mateo habla acerca de este rey y mesías prometido y yo quería saber cuáles eran esas profecías y me puse a buscar información y busqué las profecías del antiguo testamento y cómo se cumplen en el nuevo testamento era algo que yo nunca había hecho entonces cuando vas a estudiar te va a tomar más tiempo pero créeme es tan enriquecedor porque vas a aumentar tu conocimiento pero también te vas a maravillar cada vez más de nuestro Dios y de nuestro Salvador porque vas a ir es como juntar diferentes piezas es como ese rompecabezas que se va juntando y vas viendo esta historia cómo va completándose a través de la historia en el estudio tú buscas profundizar en la palabra del Señor no es que en el devocional tú no profundices y seas superficial no pero en el devocional es algo mucho más práctico mucho más rápido esa palabra que me la llevo la medito y la aplico en el estudio toma más tiempo toma más práctica toma más paciencia porque estoy buscando indagar y buscar definiciones y contestar preguntas y hacerle preguntas al texto que necesito contestar así que yo creo que esas son las dos diferencias más grandes y estos dos recursos que tengo disponibles te ayudan a eso a que puedas tener un tiempo devocional por la mañana efectivo pero también que puedas tener un tiempo de estudio efectivo en tu caminar como creyente necesitamos hacer las dos cosas necesitamos tener devocionales donde yo pueda sentarme una mañana quizás con una taza de café y no tengo mucho tiempo pero necesito también durante la semana sentarme unas dos horas hora y media o quizás cuando los niños se acuesten a estudiar ese texto paso a paso para poder yo nutrir mi vida como creyente así espero que con esto se queden tranquilas les hayas contestado la pregunta cuáles son las dos diferencias o la diferencia más grande entre un devocional y un estudio bíblico y ustedes entonces puedan decidir ok voy a comenzar a hacer mis devocionales o voy a comenzar a estudiar el texto más de cerca déjame saber en los comentarios si haces las dos cosas si haces solamente una o si vas a comenzar a hacer alguna de las dos te veo en el próximo video Dios les bendiga chau